que nos unen tanto. A ver, tenemos aquí el tema de la cuenta del Homer, ¿sí? Entonces, en esto quería concentrar un poco, ¿sí? A pesar que es un tema que no es una mitzvá de Bnei Noach, no es una orden divina que Dios está ordenando a Bnei Noach, pero podemos aprender de esto mucho sobre la salida del pueblo de Israel, cómo fueron forjados como esclavos en el crisol en Egipto y descendiendo en su espiritualidad para abajo, 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 a los 49 botones de impureza, casi al nivel 50, y ahí Dios los está arrancando, los sacando de Egipto para elevarlos, para darle sus leyes, ¿sí? Su constitución, la Torah, ¿sí? Entonces, es un proceso de la vida de uno, ¿sí? Y la consideración de la Hasidut sobre cualquier mala situación, si sea en lo material o en lo espiritual, la consideración es, esta bajada es solamente para tomar una fuerza para su vida, ¿sí? O sea, la bajada no tiene propósito para bajarse nomás, ¿sí? Esto se refiere a la bajada que tiene el alma hacia este mundo, pues el jasidismo va y pregunta una y otra y otra vez, ¿por qué bajó, descendió el alma a este mundo? Pues allá es mucho mejor, arriba es ninguna comparación. Entonces, ¿por qué tuvo que bajar? Entonces, la única respuesta es que esta bajada es solamente para tomar fuerza, ¿cómo sería, decir, cómo vas en bicicleta y tomas fuerza para subir más arriba? Un aventón, ¿no? Sí, un aventón, ¿sí? Esta bajada es nomás un aventón para subir más arriba. Ok, entonces, así tenemos que considerar cada bajada, cada caída en nuestra vida no es para caer, ¿sí? Pues dice en los Salmos, siete veces caerá el justo, pero levantará, ¿sí? Pero la caída del malvado es una caída sin su vida, ¿sí? Entonces, así dijeron siempre los jasidim, ¿qué dijeron los jasídicos? Los jasidim, dijeron, después de un incendio se enriquece uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esta bajada solamente para sacarle de la zona de confort, para que trabaje más, con más energía, que de algún lado le va a sacar una bendición, ¿sí? Esto en lo material. Por supuesto, en el tema espiritual que estamos ahora contando, ¿sí? Un día, dos días, tres días, o sea, no es que son, estamos diciendo primer día, segundo día, no, no. Si no, un día, dos días del Homer, tres días del Homer, o sea, aumentando de un día al otro, ¿sí? Tomando el nivel que hemos tomado el día de ayer y aumentando sobre esto, ¿sí? No perdiendo el nivel de ayer para ir a otro nivel espiritual, sino acumulando un nivel y otro nivel hasta llegar al nivel 49, y el nivel 50 en la santidad es inalcanzable. Pero el que trabajó los 49 merece que Dios le regale el nivel 50. Esto es el día del Shavuot, el día de la entrega de la Torah, ¿sí? Entonces, el significado del Pesach es que siempre estamos regresando, regresando, comentando, o sea, comentando el éxodo de Egipto, comentando a los niños que ellos preguntarán, nos está enseñando un método en educación. Si uno no hace la pregunta, tampoco escucha la respuesta, ¿sí? Uno tiene que nacerle la pregunta. Los padres tienen que provocarle con diferentes maneras hasta que le provoca preguntar, ¿sí? Que él mismo le va a nacer preguntar cuál es la diferencia de esta noche a todas las noches del año. Y una vez que preguntó, ahí merece una respuesta, ¿sí? Ahí merece la respuesta, fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó de ahí. Y si no nos hubiera sacado, hubiéramos sido esclavizados hasta el día de hoy. Cada uno lo puede ver, esta salida de Egipto, una y otra vez, cómo uno está saliendo de diferentes estrechezas en su vida, en lo material, en lo espiritual, ¿sí? Y si Dios no nos hubiera sacado, es tal como el prisionero, él no puede salir de su prisión. Necesita alguien que le va a abrir de afuera. No puede salvar a sí mismo. Solamente Dios los pudo sacar, ¿sí? Y la salvación no es solamente al nivel físico, que se salvaron de trabajos forzados, de trabajos físicos, sino es una salvación espiritual también, una salvación verídica, eterna, ¿sí? No solamente que no están sometidos bajo ninguna persona, sino que la verdadera libertad es ser el esclavo de Dios. Esto es la verdadera libertad. Esto es la única libertad. La libertad no es que están soltando a uno para que haga lo que quiera. O sea, ahí llegan la gente al libertinaje, no a libertad, ¿sí? Entonces, el tema de la libertad es cuando estamos conectados hacia Dios, que Él es el verídico infinito. Y cuando estamos conectados hacia Él mediante las siete leyes, entonces ahí en realidad estamos en libertad, ¿sí? Entonces, esto es el tema, la libertad, la libertad. Entonces, ahora, para merecer recibir la Torah, tenían que salir, tenían que limpiarse, tenían que limpiar de 49 portones de impureza y ingresar en los contrarios de puertas, ¿sí? 49 portones de pureza. Y 49 es una cifra que representa los siete sefirot de las emociones, pues existen 10 sefirot. Los tres primeros son los mentes, ¿sí? La sabiduría, el conocimiento, la concentración, ¿sí? Jokhmá binadad, esto se llama cerebro. Y las emociones, que son siete, son la primera semana va la bondad. Entonces, va bondad de la bondad, severedad de la bondad, la belleza de la bondad, victoria de la bondad, gloria de la bondad, fundamento de la bondad y el reino de la bondad, ¿sí? Esto es la primera semana. La segunda semana es severedad, ¿sí? Entonces, va bondad de la severedad, severedad de la severedad, belleza de la severedad. Esto justamente estamos hoy, diez días del Omer, que son una semana y tres días. Y al completar, cuarenta y nueve, que son siete por siete, ya uno está refinado y merece recibir la Torah, ¿sí? Entonces, en esto estamos. Yo quisiera que vamos a leer, Carlos, lo que tenemos el resto del Esfirata Omer, ¿sí? Entonces, por favor, si puedes ponerlo, para que todos lo podrían ver, visualizar, ok, Pedro, ¿podrías leernos, por favor? Bueno, primero, el día, vamos a ver el día, la bendición no concierne, ¿sí? Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ordenó lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es, hoy son diez días, que son una semana y tres días del Omer, ¿sí? A ver, Pedro, aquí dice que el misericordioso, a ver, a ver, dice que el misericordioso restaure el Beth Hamikdash a su sitio, rápidamente en nuestros días. Amén. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo, Dios tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Dios, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Dios, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá, Dios nos bendecirá y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán. ¿Sigo? Sí, por favor. Te imploramos. Sí, sí, a ver, este, este salmo tiene 49 palabras, sí, y que concierne en cada uno a un día. Igual la siguiente frase. A ver, dice, te imploramos con el gran poder de tu diestra que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo, fortalécenos, purifícanos, reverenciado. Poderoso, te imploramos, guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía a tu congregación. Único y soberbio, vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Muy bien, y ahora amo del universo. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moisés, tu servidor, Moshe, tu servidor, contar sefirad haomer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como has escrito en tu Torah, contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el omer como ofrenda encendida, mesida, perdón, la cuenta será siete semanas completas, hasta el día posterior a la séptima semana contaréis cincuenta días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de su impureza. por consiguiente sea tu voluntad Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres que en mérito del sefirad haomer que conté hoy sea rectificado el daño que he causado en la sefirad. belleza de la de la severedad belleza de la severedad belleza de la severedad sí y ahora la parte que va arriba no lo vemos arriba arriba sí ahí y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos que rectifique nuestro nefesh ruach y neshama de toda bajeza y defecto y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad amén selá muy bien muchas gracias sí entonces hemos leído cómo concierne este la sefirata omer a todos los naciones o sea es una purificación que están pasando los almas del pueblo de israel pero tiene que ver con todos los naciones estamos leyendo como todos los naciones reconocerán y y servirán a dios juntos con con gran abundancia con con gran agradecimiento con alegría esto es lo que que trae la cuenta del del omer entonces en esto si estamos viendo pues siete por siete correcto estos esto es esto es la cuenta del omer siete semanas nosotros vamos cumpliendo los siete leyes del benei noah si siete leyes de dios que están dirigidas para 70 naciones si la casa y la sinagoga del rebe está en la calle eastern eastern parkway en 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 nova york y el rebe dice el número de la casa siete setenta no es así nomás es siete setenta pues de ahí están difundidas siete leyes para los setenta naciones si siete por setenta si entonces siete por siete es la purificación por completo del número siete si y de otro modo es siete por setenta o sea de como el número perfecto que es diez entonces siete por diez son setenta si entonces siete leyes para setenta naciones entonces vemos de una manera clara el significado si además que siete setenta en gematria son las palabras la casa del Mashiach si podemos verlo quien conoce de las gematrias se puede poner así la bet lo pongo son dos luego la yud son diez correcto a ver la yud es diez cuánto tenemos doce si 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 la son otra otra vez diez si y la jet es ocho si a ver carlos ahí tienes quien puede calcular esto así así a ver quien lo puede calcular la casa del Mashiach quien puede sumar tres tres dos siete 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 setenta Correcto, 770. La casa del Mashiach, 770. Muy bien, exacto. También otra gematria, el Rebbe dice, Parazta. Parazta viene, a ver, ya le explico qué es Parazta. Parazta viene de Pérez, que Mashiach se llama Ben Parzi. Yudad tuvo de Tamar dos gemelos, Pérez y Zerach. Entonces, Yudad tiene la promesa que de él saldrán los reyes, o sea que David va a salir de él. Y en realidad David salió de Pérez, del que salió primero de Tamar. Entonces, Parazta es, la palabra Pérez es extender para este, oeste, norte, sur. Sí, y así mismo salió. Parazta, Parazta. La Tzadik son 90. A ver. Parazta, Parazta es, a ver, la Taf son 400. Aquí tienes Parazta, ¿sí? Es la misma, las mismas letras que Zarfat. Zarfat es Francia, ¿sí? Pero de otra manera, del Tzarfat, que es Francia, que simbolizó todo lo contrario de la santidad, todo lo que es impureza, ¿sí? Entonces el rebe lo está cambiando a Parazta, o sea, de extender y romper barreras para este, oeste, norte, sur, que salga el mensaje para todo lado. ¿Sí? Entonces esto también equivale 770. Y vemos que el rebe de ahí envía para todo el mundo, o sea, de los emisarios, para que difundirán la Torah en todo lado. Bueno, les comento que aquí estoy con mis hijos. Llegó antes de Pesach mi hijo mayor, Sholem, con su primo. Mi hijo Mendel no lo subieron al avión por menor de edad. Solamente llegó ayer noche, pues recién abrieron el aeropuerto en Israel y recién se volvieron a volar. Iberia sí que pudo volar únicamente con una sola aerolínea de allá para acá, por menor de edad. Entonces, bueno, Sholem está revolviendo el mundo para traer Mashiach. Entonces, estamos aquí. También con Carlos estuvimos planificando una tarjeta nueva para difundir los siete leyes. Y un tríptico con más explicación, de una manera más explicada también sobre cada mitzvá en específico y sobre el mensaje de la redención para apreciar el momento. Y bueno, pero aquí estamos con otro proyecto que es imprimir el Tania. Quiere imprimir el Tania en cada lugar y lugar aquí. Entonces, estamos planificando para imprimir en Ambato, en Banios, en Cuenca, en Loja, en diferentes partes. ¿Y qué significa imprimir el Tania? Significa demostrar que el manantial está brotando aquí, en este lugar. El manantial que el Mashiach prometió al Bal Shem Tov, que él llegará ¿cuándo? Cuando serán sus manantiales difundidas hacia el exterior. Entonces, lo que estamos haciendo es no llevando el agua del manantial, sino demostrando que el manantial aquí mismo está brotando. Entonces, el libro sagrado Tania es una guía y es una luz para nosotros, para saber cómo servir a Dios. Esto es el libro más fundamental para el jazidismo, para conocer a Dios. Que esto es lo que nos concierne como Bnei Noach, el conocimiento hacia Dios. Pues cualquier creyente, si no está alimentando su fe, no puede seguir creyendo. Y también surgen diferentes preguntas sobre la fe, que pueden parecer preguntas de herejía, pero no. Uno tiene que contestar ciertamente a estas preguntas que le trae la mente. No solamente taparlas con dogmas y, como decir, barrerlo bajo la alfombra. Esto no ayuda, sino realmente preguntar y buscar la respuesta. Entonces, y es una parte integral de servir hacia Dios, preguntar, hacer la pregunta y obtener una respuesta que satisface a la mente. Es como manejar con un carro que el parabrisas está sucio. Entonces, no es que todo está nublado o que no es que el día se oscureció. Solamente toca limpiar el parabrisas para poder ver con claridad lo que está sucediendo afuera. Así mismo, cuando uno es pequeño, es más fácil de creer una fe más pura, sin preguntas. Pero cuando uno crece, entonces le surgen preguntas. Y estas preguntas se deben contestar. Se deben contestar y esto está dejando para ver hacia afuera. Y ver con claridad, con la misma fe pura de antes. Sí, entonces, este es el tema del Sefirata Omer. Este es el proyecto del Tania que estamos aquí para realizar. Entonces, ¿qué es el proyecto del Tania que está sucediendo afuera? Gracias.